Hoy a las 23 en Verdad de Consecuencia, Daniel Arroyo. En vivo, el ministro de Desarrollo Social nos cuenta cómo se prepara el gobierno para afrontar el fin del peor año para la economía argentina. Además, el asesinato de María Marta, un crimen impune que volvió al centro del debate. ¿Por qué no podemos dejar de hablar del caso García Belsunce? Verdad de Consecuencia, con Luciana Geuna y Mar Dufar. Hoy, 23 horas por TN.